Hola, buenas noches. Gracias a todos los asistentes y gracias por supuesto a nuestros invitados del día de hoy. Bienvenidos a este nuevo Meetup de Legal Hackers Lima. En la sesión de hoy vamos a hablar del tema del Meetup, es la Agenda Digital 2021-2026 para hablar de lo avanzado y lo pendiente en materia de políticas públicas sobre tecnología en el Perú. Mi nombre es Álvaro Castro, soy coorganizador del Día de Legal Hackers Lima. Hoy día vamos a atender a tres excelentes invitados para hablar de la Agenda Digital. Ya en unos minutos le voy a dar el pase a Felipe Gamboa para que haga las presentaciones y dé el pase. Pero como siempre hacemos al inicio de estos eventos, queremos aprovechar para presentar qué es Lima Hackers Lima y sobre todo qué no es. Así que voy a hacerles una presentación muy breve, prometo no forzarme por no aburrirlos. Me avisan chicos que se está transmitiendo bien. Ya se ve, perfecto. Ok, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que hay que decir? Es una Legal Hackers en general, es una marca global, como se habrán dado cuenta, es una comunidad sin fines de lucro para promover la solución de problemas creativamente en la intersección entre la tecnología y el derecho. Esa es una comunidad. Existe desde el 2012, se funda en Brooklyn y actualmente está presente en 194 ciudades. Es el movimiento de innovación legal más grande del mundo. Ahí, si pueden ver el mapita, se darán cuenta que estamos en casi todas partes. Y tema importante también, ¿qué no somos? No somos una entidad comercial, no brindamos servicios, no somos tampoco un gremio, no somos una asociación gremial, no hacemos lobby de ningún tipo, no cabeldeamos ningún tipo de iniciativa, por buena o mala que sea, y no somos un grupo de investigación en ciberseguridad. Y aquí me corresponde hacer el chiste clásico, pero que es real, no hacemos, no brindamos servicios de hackeo, no recuperamos cuenta de Facebook ni de WhatsApp. Ya nos ha pasado, nos han preguntado y la verdad es que nos encantaría para generar un ingreso extra, pero no, no hacemos. Somos una comunidad de voluntarios neutral y abierta a cualquiera. Como tal, participan en Lima Hackers, abogados, académicos, investigadores, tecnólogos, por supuesto, artistas, diseñadores y emprendedores. El capítulo local cuenta con las damas y caballeros de la imagen. Somos siete coorganizadores, Adriana Paredes, Adriana Tapia, Felipe Gamboa, Miguel Murachimo, Paola Castillo, Rafael Santín y yo, Álvaro Castro. Este capítulo legal fue fundado en 2018, estamos reconocidos por la organización Lima al Hackers Internacional. Los meetups cuentan con más de mil, en el meetup de Lima tenemos más de mil 900 miembros. Desde el inicio hemos realizado ya hasta la fecha más de 20 eventos con más de mil 500 asistentes. Así que bienvenidos a este nuevo meetup. Y si quieren información sobre cómo involucrarse, por favor, búsquenos en meetup como legalhackerslima o en el slack hola.legalhackers.pe. Y sin más, vamos a ver cómo es que lo paro. Mientras vas, parándolo. Listo. Listo. ¿Paró o? Ah, no, acá está parando. Disculpen, a ver, ya está. Ahora sí. Listo. Gracias. Gracias, Álvaro. Has tenido el honor de contar el chiste de las cuentas, de decir que aquí damos cuentas de correo por primera vez, así que felicitaciones. Y por supuesto estamos, no lo he dicho porque no estuve, no hablé en el mitad pasado, estoy súper contento y a título personal de que tanto tú como Paola y Rafael se hayan sumado al equipo de organizadores de Legal Hackers Lima, ¿no? Que por cierto también tiene capítulos en ahora, Legal Hackers en Arequipa y Cusco, somos capítulos totalmente independientes, pero estén atentos a las actividades que hagan estas comunidades. A ver, el día de hoy tenemos un panel bien bacán, vamos a tocar un tema que ha estado en estos más de 20 eventos lamentablemente ausente, ¿no? Que es un poco la innovación en el sector público. Por ahí tuvimos un encuentro el año pasado en el que hablamos sobre justicia concretamente, pero ahora vamos a focalizarnos tanto en justicia sino en aprovechar el tema de la agenda digital y el contexto en el que vivimos para profundizar en temas vinculados a innovación en el sector público, ¿no? Y para ello tenemos invitados, hay una invitada que repite el plato porque estuvo en uno de los primeros meetups del año pasado cuando recién había caído la pandemia, es Paola, Paola Galvez, y es consejera, asesora estratégica en la PCM, aunque hoy día por supuesto va a estar hablando a título personal, a ver que Paola mejor te presentas tú misma y nos cuentas un poco así cómo llegaste a estar interesada en estos temas. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, de verdad que es un gusto saludarlos y me encanta repetir el plato porque es una comunidad genial. Álvaro, no lo he podido explicar mejor. De hecho, aprovecho un saludo a los panelistas, a todos los participantes y al equipo de Liga de Hackers a quienes agradezco la invitación y los felicito de verdad, y las felicito porque discutir en comunidad la relevancia de la agenda digital y poner en la misma ecuación innovación y sector público es algo que se tiene que hacer hace mucho tiempo y que esta comunidad lo esté tratando es magnífico. Les cuento un poco de mí, yo desde que en realidad estuve estudiando Derecho vivía ya el mundo de la tecnología porque fui practicante en Microsoft muchos años, luego me contrataron, así que fui abogada ahí y se me da la oportunidad de ir al otro lado de la mesa, es decir, a una firma de abogados. Yo trabajé en Montezuma y Porto, luego en Newbox con Oscar Montezuma, también parte de la comunidad de Liga de Hackers Lima, quien es mi mentor y le agradezco todo el recorrido que he hecho en tecnología y derecho. Además con él empecé a dictar en la Universidad de Lima el curso de abogados del siglo XXI, que es parte de la Facultad de Derecho y que para nosotros es súper importante poder contarle a toda la comunidad peruana por qué es importante tratar los temas de tecnología y la gobernanza, ¿no? Y lo que vamos a conversar hoy que me apasiona tanto. Interesada por los temas de justamente cómo se gobierna el Internet ya en las conversaciones a nivel global. Yo fui elegida IGF Youth Ambassador para participar en el foro de la ONU en Berlín en el 2019. El año pasado fui elegida Open Internet Leader para hacer un proyecto de investigación. Me apasiona el derecho y en realidad, como lo has mencionado, actualmente estoy aportando en el desarrollo de la regulación con el compromiso a acelerar el proceso de transformación digital del país, para la PCM, específicamente para la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital y es de verdad un gusto estar con ustedes y ser parte de esta comunidad. Gracias, Paula. Buenazo que pese a parte de las responsabilidades que tienes hoy día, te has dado este espacio para conversar, ¿no? También nos acompaña Iván, Iván Juzgamaita, que es uno de los referentes en temas de agilidad y de innovación en el Perú, muchos años de experiencia. Además, confieso que fuimos vecinos en un condominio hace bastantes años, ¿no? Y la vida nos ha llevado a reencontrarnos por este interés y pasión en común, ¿no? A ver, Iván, mejor tú te presentas solo. Gracias, Felipe. Gracias, Álvaro, por la invitación y qué lindo estar el día de hoy compartiendo, ¿no? Sí, yo ya tengo amigos, 21 años, liderando iniciativas, proyectos de innovación, de tecnología, de emprendimiento y he sido también cuatro veces servidor público, ¿no? El estar en esa línea de atención al ciudadano, dependiendo del sector, siempre te motiva a que tengas esa calidad de servicio, ¿no? Y eso es algo que creo se necesita mucho en las agendas digitales, más allá del tema de tecnología, sino ese cambio de mindset y de cultura que seguro vamos a conversar, ¿no? Actualmente soy empresario y hace tres años cofundé Ambidextro, una compañía que atiende sobre todo a corporaciones, tanto a nivel Perú y a nivel regional, en el viaje de transformación. Y este año también hemos empezado a atender a grandes entidades públicas. Entonces, cosas para compartir también en ese viaje. Nuevamente, encantado de estar acá, Felipe. Gracias, Álvaro. Gracias a ti, Iván. Y finalmente, nos acompaña también María Alejandra Llosa, quien he tenido el gusto de conocer a raíz de la organización de este evento y ver las cosas maravillosas que está haciendo para tratar de llevar la innovación en la compra pública, ¿no? Así que, María Alejandra, a ver si nos cuentas un poquito de ti. Buenas, Felipe. Gracias, chicos, a todos por la invitación. Al igual que Iván y Paola, contentísima de estar acá con ustedes. No sé si se me escucha, porque se me va el internet, si se me va y me quedo congelada, díganme. Nada, un saludo a todos, a la comunidad, una comunidad genial. Están haciendo cosas muy chéveres, los felicito. Gracias por invitarme el día de hoy. Bueno, he pasado, soy arequipeña, por el mote lo pueden sacar. He pasado por el privado, pero también por el público. Y ahora vuelvo al privado y hemos hecho una, tenemos una, bueno, tengo una consultora en temáticas de innovación que se llama 054LA. Pero aparte hemos formado una plataforma digital, la primera en su clase. Es una plataforma digital que lo que quiere es unificar en un solo punto digital y todo lo que es el ecosistema GovTech. Se llama Goblink. Búsquenla y la página ya está colgada. Y estamos emocionados porque lo que queremos es conectar a las demandas desatendidas de las entidades de gobierno con foco local y regional con startups GovTech iberoamericanas en una primera etapa de varias fases. Así que nada, contenta de estar aquí y poder hablar un poquito de la compra pública de innovación, que es el gran dolor de cabeza del tema de CTI vinculado al tema gubernamental. Un abrazo a todos y arranquemos. Estoy contenta. Gracias. Buenazo, María Alejandra. Excelente. A ver, entonces, ¿la dinámica cuál va a ser? Vamos a arrancar con algunas intervenciones de cada uno de nuestros panelistas. Y luego de ello vamos a tener ya la conversación con las preguntas del público o las que tengamos nosotros por acá. Y en primer lugar, Paola, cuéntanos un poco sobre la importancia de sostener la agenda digital en los años que vienen. Así que tú misma eres, Paola. Gracias. Sí, de hecho, ante la pregunta de si debemos sostener o no la agenda digital, creo que es un rotundo sí, ¿no? Todos los que estamos acá lo tenemos claro. Les quiero comentar en estos minutos que me están otorgando por qué hacerlo, cuáles son las bases que tenemos hoy en día para que el gobierno entrante pueda no solo continuar el proceso, sino acelerar la transformación digital del Perú más allá de ideologías. Todos somos peruanos y peruanas, así que encaminarnos a ello, ¿no? Primero, vivimos un desafío de conectividad, ¿no? Todos lo sabemos, el Internet debe llegar a cada rincón del país y no tener acceso a Internet reduce las oportunidades de desarrollo de las personas. Así que es vital seguir trabajando en la conectividad digital. Por otro lado, una ciudadanía capacitada para la industria 4.0 posee mayores herramientas para el mercado laboral. Entonces, el talento digital tiene que seguir siendo un foco y trabajar en ello. Tercero, las empresas que se transforman digitalmente aumentan su eficiencia y acceso a nuevos mercados. Ahí tenemos el sector privado, ¿no? De otro lado, el gobierno, que se transforma digitalmente, aumenta la transparencia, con ello se acercan los ciudadanos y la provisión de los servicios públicos es lo que realmente el país requiere, ¿no? Transparente, abierto para todos y todas. Finalmente, pero no menos importante, la competitividad de los países está directamente relacionada con sus niveles de digitalización y cómo se ha transformado digitalmente. Si esto no los ha convencido, permítanme, por favor, poner un video muy cortito de alguien que nos va a comentar cómo vamos el Perú en temas de gobierno digital. Solo voy a compartir mi pantalla. Dale, y no te olvides de compartir el audio también, Paula. Buen punto. Voy a ir de nuevo. Ya lo había hecho sin, creo. Siempre pasa, siempre pasa. No te preocupes. Mil gracias. Ahora sí ya está. Ya lo pueden ver, ¿cierto? Este es un video tomado de Cade Digital 2021, que fue hace unos meses. Así que le doy play. Se me pierde el... Perú está por encima de los promedios regionales y globales en todos los índices de 2020. Y felicitar a Perú también porque bajo una perspectiva histórica se puede decir que Perú ha avanzado significativamente en los últimos 10 años. Así que el índice de desarrollo del gobierno electrónico fue de 0.4 en 2010 aproximadamente y 0.7 en 2020 como un avance de aproximadamente 30% en 10 años, que significa mucho para un país. Es muy cortito en realidad, pero como vieron el consejero de la ONU para la innovación y el gobierno digital, nos compartía que realmente en 10 años hemos avanzado. Y yo les tengo que ser sincera y lo bueno es que hoy estoy hablando a título personal, no para la entidad con la que estoy trabajando. Yo creo que hemos hecho poco y hay que ser exigentes con nosotros. Se ha avanzado, sí, pero aún hay brechas. Y la ONU está reconociendo que hay avance. Entonces tenemos que seguir trabajando y con mayor empuje. Entonces, teniendo todo esto en consideración, que creo que ya los he convencido de que tenemos que continuar con la agenda digital, quienes asoman el liderazgo de la agenda digital en el gobierno que toma, digamos, oficina el siguiente miércoles, tienen que saber y tener muy presente que la tecnología impacta en la vida de las personas. Y las políticas en torno a ellas deben capitalizar sus beneficios en favor del crecimiento social y económico de las familias peruanas. Tenemos que trabajar con eso en mente. De otro lado, saber diferenciar qué es digitalización y qué es transformación digital. Algo que Marús Pachocobar, que hoy lidera en la Secretaría, me explicó desde el primer día que empecé a trabajar con ella. Digitalización es solo digitalizar un trámite. Es decir, adoptar una solución digital entre una empresa, adquirir tecnología y hacerlo digital. Ya no imprimo, sino que ahora le hago una computadora. Transformación digital es realmente transformar, cambiar, reinventar todo el aparato público para transformar personas. Eso es lo que estamos haciendo. Por el lado regulatorio, encontramos con tres normas que sientan un avance para esta agenda pública. En el 2018 se aprobó el decreto legislativo 1412, que es la ley de gobierno digital y que se ha reglamentado en febrero de este año. Esta norma establece las directrices para la identidad digital, la interoperabilidad que es tan importante en el gobierno para que un peruano o una peruana que va a una entidad pública no tenga que estar pidiendo primero en registros públicos, en RENIEC, todos los documentos y luego ir al ministerio cuando en realidad somos un solo estado, no somos islas. Tenemos que interactuar y para eso está la tecnología. De otro lado, regula el tema de seguridad digital, gobernanza de datos, la arquitectura digital y los servicios digitales. Esa norma ve todo lo que es sector público. Pero desde el 2020 ya tenemos un sistema nacional de transformación digital que no solo engloba a lo público, sino también al sector privado, la academia y la sociedad civil. ¿Qué es lo que toca? ¿Qué materias abarca? En realidad es muy amplio, ¿no? De manera no limitativa puedo mencionar economía digital, conectividad, educación y talento digital que mencionaba, innovación, ciudadanía digital, temas de inclusión. Entonces, a partir de esas normas se establece que la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital es el ente rector y es el encargado de articular con todos los actores. Y de la mano del 006 se aprueba el decreto de urgencia 007 que crea el marco de confianza digital. ¿Qué es esto? Simplemente poder generar el marco regulatorio para la seguridad digital en el país. Para ello hay tres ámbitos. El de la seguridad, propiamente dicho, que abarca lo técnico y ciberseguridad. El de la protección de datos personales, que hoy está a cargo a la Autoridad de Protección de Datas del Ministerio de Justicia. Y la protección al consumidor en el entorno digital, que está a cargo de Endicop. Para ello se crean una serie de plataformas, como es el Centro Nacional de Seguridad Digital, que es el encargado de poder estar vigilante de cualquier ciberataque que podamos tener e interactuar con los diversos ámbitos. Si se trata de repente de un tema de ciberdefensa, articula con el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto. Si es un tema de ciberdelincuencia, va a articular con el Ministerio Público, Divindad, etc. Entonces, la idea es poder generar bases para que haya una articulación y tener institucionalidad. Ya no es solo, como le decía el gobierno, tenemos un sistema funcional, pero hay brechas grandes, y tenemos un compromiso que es de todos y todas. ¿Cómo trabajar hacia adelante? La Política Nacional de Transformación Digital, que debe ser aprobada en el decreto supremo en las siguientes semanas, establece cinco objetivos prioritarios. Esto ya se puede mencionar porque el diseño se presentó en una conferencia de prensa el año pasado, y partimos de los temas que les mencionaba, que tiene que trabajar el siguiente gobierno. Primero, garantizar el acceso a Internet de calidad a toda la ciudadanía, conectividad. Dos, vincular la economía digital a la reactivación y la competitividad de los proyectos productivos del país. No descuidar el tema de economía digital para todos los sectores, y ahí conversamos, sector privado, privado, el poder ejecutivo, el Congreso, para todos avancear hacia una misma línea. ¿Cuál es el tercer objetivo prioritario? Desarrollar en la administración pública servicios digitales empáticos con la ciudadanía. El Perú viene trabajando los lineamientos de la OVRE. ¿Qué establece la OVRE? Primero, que un gobierno debe ser digital por diseño. Y eso ya se establece como principio en el reglamento de la ley de gobierno digital. Es incorporar tecnologías para que el sector público opere de forma integrada. Y eso de la mano a que sea un gobierno abierto por defecto. Poner a disposición del público, de toda la ciudadanía, los datos del gobierno y los procesos de formulación de políticas. Es por ello que incluso desde la Secretaría se ha venido trabajando el enfoque del codiseño en las diversas regulaciones. Que no debe quedarse en publicar la norma en el peruano para recibir comentarios. Sino trabajar desde cero. Desde el desarrollo de la regulación. Y sobre este punto quisiera resaltar el trabajo que viene desarrollando el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado. Que lo que hacen es primero investigar, conectar al sector público con el privado y tener diversas reuniones utilizando metodologías ágiles para realmente entender y ponernos en el sombrero de la ciudadanía y cuáles son sus necesidades. No regular con los ojos cerrados. La prioridad debe ser agilidad y valor público. Esas son las tres aristas que tiene el Laboratorio de Transformación Digital del Estado. Si seguimos con ello y hablamos de talento, ese es el cuarto objetivo prioritario. Tenemos un estudio del BID sobre el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe que se publicó este año que nos dio cifras para algunos que ven el vaso medio vacío hoy estamos perdiendo empleos. Hay 75 millones de empleos que van a dejar de existir entre secretarios, trabajadores de fábricas, etc. Pero para quienes vemos el vaso medio lleno en realidad vemos oportunidad. Hay más de 133 millones de empleos que se van a crear entre científicos, analistas de datos, especialistas en inteligencia artificial. Entonces, sí, las tecnologías emergentes están desplazando algunos puestos de trabajo pero creando nuevos. Ahora, ¿qué se requiere para aprovechar y llenar esos puestos de trabajo? Capacidades. Si no capacitamos a la ciudadanía, pues el sector tecnológico va a tener mucha oferta pero, mejor dicho, mucha demanda pero no oferta. El quinto objetivo prioritario está dirigido al fomento a la cultura de innovación y es magnífico y que ahora vamos a escuchar Iván. Se tiene que trabajar pensando en una startup siempre. Iterar, esta palabra que usaste Felipe me gustó mucho cuando comentábamos de este evento. Pensar, crear, equivocarnos, abrazar la incertidumbre y de inmediato corregir. Hacia ese lado va el quinto objetivo prioritario de la política nacional de transformación digital, una gestión ética de los datos que es un tema que se está hablando alrededor del mundo y bueno, de la política se desprende el diseño de cuatro estrategias nacionales que se encuentran en elaboración, de hecho, yo estoy a cargo de una de ellas, son cinco estrategias, inteligencia artificial, gobierno de datos, seguridad y confianza digital, govtech e innovación digital y talento digital. Es fundamental, como decía, incorporar las opiniones y propuestas de la academia, del sector privado, de la sociedad civil en toda regulación digital, especialmente, ya que yo tengo a cargo el liderazgo del codiseño de la estrategia de talento digital, esta estrategia que impulsará el desarrollo de las capacidades necesarias para que todos los peruanos puedan desempeñarse plenamente en el entorno digital tiene que contar con el enfoque de múltiples partes interesadas. Por ello, ya se ha convocado a diversos expertos de todos los sectores para empezar a trabajar con eso. Para resumir, y no me quiero extender más, es seguir trabajando en conjunto para impactar en la vida de las personas. Hoy, más de 1.800 municipalidades utilizan una mesa de partes digitales anclados en esta plataforma facilita que tiene la PCM para quienes y todas las municipalidades no tienen, digamos, el presupuesto para invertir. Hoy, gracias a ello, tienen una mesa de partes digital muy sencilla de usar. Cerca de 500.000 familias recibieron sus bonos en billeteras digitales y lo bueno es que de esa cifra el 75% se quedó utilizando las billeteras digitales, lo cual es genial porque permite que la economía digital del país se desarrolle, impulsa sus negocios y además evita el contacto con dinero en efectivo en una situación de pandemia. Si les puedo dejar algo esta noche quisiera que sea que en la agenda digital del país se continúe primero cuestionándonos lo establecido sin agotarnos y aquí sigo a Carlos Santizo de la CAF que nos dijo eso en el primer bootcamp de innovación de servicios digitales. No siempre la solución es crear una nueva norma. Veamos lo que tenemos y si es necesario pues se deroga, se modifica, se actualiza. No siempre la clave es regular y de otro lado siempre, siempre, siempre tener al ser humano al centro. Muchas gracias y aprovechen disculparme porque yo en 10 minutos tengo una reunión que me tengo que ir pero les agradezco su atención y feliz de seguir conversando por redes sociales. Gracias, gracias Paola, excelente la verdad los comentarios. Ahora me gustaría darle el pase a María Alejandra Llosa. María Alejandra es cofundadora de Goffling que ella ya lo mencionó hace unos minutos y tiene un background que también ya mencionó muy interesante sector público sector privado y creo que es clave para discutir porque ella conoce desde dentro digamos el monstruo desde dentro cuáles son pues los retos para la contratación pública en materia de innovación tecnológica, ¿no? ¿Por qué esta dificultad? ¿Por qué el Estado se nota tan lento o tan poco acertado a veces en la compra de innovación? De repente tú nos puedes contar un poco y de hecho en esa identificación de los puntos de dolores que es que surge la idea de Goffling. Así es. Bueno, gracias chicos. Muy bueno lo que comenta Paola. En realidad hay cosas en las que no concordamos pero es como la vida, ¿no? O sea, no tenemos que concordar en todo pero felicito a la Secretaría de Gobierno Digital, Marush, que ha hecho un gran trabajo, se ha esforzado mucho por dejar las bases sólidas normativamente hablando, si nos ponemos técnicos, este, ha hecho una hoja de ruta, una estrategia, digamos, primero normativa para después como anclar las bases y eso es bien importante. Pero voy a entrar directamente a la compra pública para no, no tocar nuevamente el tema de gobierno digital, este, que en otra oportunidad me pueden invitar y hablo solo sobre gobierno digital y sobre lo que yo pienso de algunas cosas que se han venido haciendo y cómo podrían mejorarse y otras, digamos, felicitar otras que han estado súper bien, ¿no? Sobre compra pública, la compra pública de innovación es un mecanismo para difundir, difundirse, así es lo que vamos a llamar, la innovación abierta dentro del sector público, ¿correcto? Goblink es un hub de innovación, ¿qué cosa es un hub de innovación? es un centro de innovación, es un vinculante, es un puente, es un lugar donde se unen las demandas y las ofertas, pero también es un sandbox regulatorio. Hoy, no voy a hablar sobre el sandbox regulatorio, que es otro tema súper amplio, tú lo sabes, Álvaro, pero, ¿qué quiere decir que es un hub y un sandbox? Que es este puente, este broker digital, si lo queremos llamar, imaginemos el broker de seguros, bueno, Goblink es un broker, pero no de seguro, es un broker digital, que une las necesidades desatendidas de las entidades de gobierno, hoy en día estamos con el foco local y regional, pero une estas demandas desentendidas con ofertas de startups ya consolidadas, de startups que ya están sirviendo a gobiernos en toda Latinoamérica e Iberoamérica, entonces, une esta demanda con la oferta, pero además es un sandbox, ¿y qué quiere decir que es un sandbox regulatorio? sandbox regulatorio no he entendido, si hay hoy día aquí gente de fintech, no lo entiendan como el sandbox de fintech, si no entendámoslo como sandbox como herramienta per se, es decir, es este espacio de prueba controlado, este espacio donde entra la oferta goptech aterriza, se hace un soft landing en el Perú y esta oferta goptech analizamos cuáles pueden ser las barreras regulatorias, cuál es la normativa anacrónica que está vinculada a esa tecnología que está llegando al país que las entidades no conocen, que no tienen cómo vincularse con esa oferta, y entonces lo que hace Goblink es ser este sandbox, este lugar donde vamos a analizar las políticas y las normativas vinculadas con la tecnología, pero además vamos a blinquear a estos actores, ¿correcto? Además, ¿por qué debe hacerse eso? Entendamos una cosa y yo voy a pasar dentro de un ratito dos slides porque la compra pública de innovación es muy técnica, ¿ya? Pero voy a tratar de hablar lo que tenía preparado para ahora en PPT, pero lo voy a hablar y vamos a ver si ustedes pueden, digamos, seguirme, ojalá que sí, las preguntas póngalas en el chat, encantada de responderlas. Entendamos que la tecnología es un bien, pero también es un servicio, es un bien vivo. ¿Por qué digo que es un bien vivo? Porque este software, este entregable tecnológico que te entregan a ti como entidad, es un bien vivo porque necesita un soporte constante, pero también es un servicio misional porque transforma el aparato gubernamental. Al ser implementada la tecnología, transforma el aparato gubernamental. Entonces, es un bien vivo, pero también es un servicio. No es un zapato, no es un puente, no es una carretera, es tecnología y es un bien y es un servicio complejo. Y así debería ser entendido dentro del CPI, dentro de la compra pública de innovación o tecnología. Cosa que no se da mucho en la realidad y hoy en día en la normativa sobre todo. El Estado debe entender que debe ser un comprador inteligente y debe compartir el riesgo con las startups que son estas empresas flexibles, ágiles, veloces, que están en el mercado y que traen nuevas opciones que le son ajenas al Estado, son extrañas. Si yo le hablo al Estado de inteligencia artificial basada en datos, si se lo digo ahorita a Paola, ella me va a entender y seguramente el nicho de la Secretaría de Gobierno Digital también. Pero si yo voy a la Municipalidad de Yunguyo y le hablo de inteligencia artificial basada en datos, probablemente lo más probable es que no me entienda. Entonces, la entidad tiene que compartir el riesgo con la Startup porque le es ajeno lo que tú le vendes o lo que tú le ofreces como tecnología, sea bien o servicio, y tenemos que hacer ejercicios extracomerciales o no comerciales, ¿correcto? Eso tiene que dar centro de la CPI. ¿Por qué? La CPI de innovación, la compra pública de innovación, se da o necesitamos mecanismos que aterricen la innovación abierta en el Estado porque hay una falta de coordinación entre la oferta y la demanda e innovación. Hay aversión al riesgo, lo primero, dentro de las entidades, asimetría entre la demanda y la oferta y la oferta y la demanda, es decir, yo no sé qué quiero comprar y tampoco sé qué hay en el mercado y yo como ofertante no sé quién tiene la demanda. También hay una poca alineación entre la oferta y la demanda y hay una falta de capacidad de la oferta, es decir, no hay un backup detrás de los ofertantes y también hay una falta de conocimiento y capacidad de la demanda, es decir, yo como demandante a veces no sé cómo enmarcar mi problema y pienso que lo que yo pienso que es un problema en realidad es un síntoma del problema. Entonces, esta aversión al riesgo sobre todo y la falta de capacidad de la demanda, es decir, del Estado, hacen que el Estado compre siempre lo mismo, ¿no? Los productos son obsoletos porque no atienden las verdaderas necesidades vinculadas a esta nueva cultura digital social. Entonces, yo tengo una demanda que no puedo especificar, ¿cómo la especifico? explorando y experimentando con los proveedores de base digital por etapas, ¿correcto? Y para hacer eso es que nace Goblink. ¿Por qué? Porque Goblink lo que hace es ser este broker, este marketplace en un solo punto digital, que es la primera idea en su tipo en el mundo, porque hay otras dos ideas en Ucrania y en Holanda que son hacia más, más, más orientadas hacia lo que es y más de más y, pero Goblink como broker digital, como punto único, que junta esta demanda con la oferta en este solo punto único, punto digital, es la única y la primera en el mundo. Nace desde el Perú, pero nace global para expandirse a la región iberoamericana, para conocer proveedores, para hacer diálogos, consultas en mi mercado por etapas, hacer que los proveedores piloteen, compitan entre ellos para venderle al Estado y si no, si yo tengo una necesidad y no tiene una solución digital, que puede existir, entonces lo que hago es volteo a produce, volteo a Consitec y digo y más de más y, resuelvo problemas de coordinación, oferta de demanda, promuevo evitar el Estado gast y gast en consultores de otros países, por ejemplo, bueno, eso lo podríamos hablar algún día, Pau, pero el Estado está gastando muchísimo en consultores de otros países para ver temas de compra pública y es verdad, ellos dicen que van a instalar capacidades, está el BID, está la CAF metiendo plata para esos consultores, pero hasta cuándo vamos a gastar esa plata que se puede usar para implementar otras cosas cuando hay mecanismos como Goblink, que es un broker digital y un punto único digital para vincularnos, correcto, sin que yo tenga que estar contrate y contrate esos consultores que me van a enseñar cómo hacer la compra pública. Entonces, promover la interacción también es importante, la velocidad de un Startup, Goblink es un Startup Tiene una velocidad de Startup, tiene acceso a carteras y portafolios de proveedores de toda la región y hacemos llamados tecnológicos, consultas a mercado y tenemos el Sampo. Entonces, no sé si he volado en el tiempo, pero quería mostrarles un slide sobre compra pública que en verdad es lo más sencillo para que puedan entenderla. La voy a compartir muy rápido y no me voy a demorar nada en realidad. La compra pública de innovación que es esto y es un poco complejo, es bien técnico, pero en Goblink hay dos abogados administrativistas, hemos estado dos años investigando este tema. No sé por qué no puedo ampliarlo, pero voy a tratar de ser lo menos técnica posible, ¿ya? A ver, lo demás es que no sé por qué no puedo, me congelé, me congelé, no sé por qué no puedo se congeló toda la computadora. Alejandra, de repente intenta suspender la campaña de compartir y volver a activarla. Sí, lo que pasa es que sabes que se ha recontra congelado totalmente. O sea, ni siquiera los puedo ver a ustedes. Ok, pero nosotros escuchamos, puedes seguir si quieres. Bueno, les quería explicar que la compra tradicional de innovación es cuando tú estás en el Estado, tú quieres comprar, hacer CPI, hacer una compra pública de innovación y tecnología, lo que haces es tradicionalmente es viene ahí. Ahora sí creo que lo que hace es que te perdimos un rato, María Alejandra. Ah, caramba. Sí, creo que mejor si puedes dejar de compartir porque de repente eso es lo que te está generando problema con el Internet. Es que se ha congelado completamente la computadora. Ahora ya al menos ya te escuchamos bien, pero también te vemos congelada. Perdonen, chicos, yo creo que continúe Iván para no extendernos y yo regreso y quizás en ese momento puedo compartir este único slide. No sé qué les parece. Perfecto, perfecto. Hagamos eso, hagamos eso. aparte está recontra interesante. Yo la verdad no conocía tan bien lo que era Goblin y me ya me acabo de meter a la página web ahí Miki siempre pone los links, ¿no? Entonces de repente Miki lo pondrá pronto en en el chat y pero bueno sumando ya hemos visto agenda digital, compra pública de innovación y ahora le toca a Iván, ¿no? A Iván te habíamos pedido que nos cuentes un poco sobre la importancia de llevar la agilidad al sector público, creo que está bastante vinculado con el tema y además a propósito de lo que acaba de hablar María Alejandra o sea la agilidad por definición vive en la incertidumbre, ¿no? Y a veces los TDRs buscan pues que ya esté todo definido que es exactamente lo que lo que lo que se necesita, ¿no? Así que a ver si puedes tú muéstranos lo que tenías preparado. Perfecto, a ver, ¿se ve ahí la diapo? ¿Es una diapo nada más de resumen? Se ve, se ve. Ya, excelente. A ver, sí, un poquito voy a ir unos pasos más atrás fantástico el approach de todo el avanzado desde la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital de PCM fantástico, Ale, también el trabajazo que están haciendo desde tu organización de verdad me saco el sombrero qué rico trabajo y qué necesario, ¿no? Yo voy a ir un poquito más atrás y voy a compartir la interpretación que tenemos desde nuestra empresa de cómo la transformación digital se debería manejar en cualquier entidad pública, no sea pequeña, grande, gobierno central, en cualquier momento de gobierno, ¿no? A ver, algo importante que entender que transformación digital primero no hay que verlo como un proyecto y menos como una moda, ¿no? Lamentablemente ya esto en el Estado todavía se escucha, a veces cuando interactuamos con algunos líderes de entidades públicas todavía se escucha, ¿no? Y no es así. Tenemos que interpretar que la transformación digital estatal es un viaje, ¿no? Y es un viaje para qué, También lo dijeron mis colegas, ¿no? De constante adaptación y hasta en oportunidades de reinvención de la entidad. No es tan fácil porque también tenemos la norma, ¿no es cierto? Que nos dice, oye, esta es tu misión, tu visión, etcétera, pero en alguna, en algún momento del viaje podríamos empezar también hasta reinventar el propio core de la entidad, ¿no? Pero aquí hay algo importantísimo que tener en cuenta. Esta adaptación o reinvención del viaje de transformación digital tiene que tener primero una estrategia y métricas claras, ¿no? Que no van a estar escritas en piedra, y ahí viene un poquito que voy a hacer el link con el tema de incertidumbre, ¿no? Pero tiene que haber una hoja de ruta de transformación digital y esto va mucho más allá que cumplir la norma de tener pues mi comité de gobierno digital, mi plan de gobierno digital, ¿no es cierto? E inclusive un líder de gobierno digital que lo dictamina la norma, pero que está muy enfocado principalmente a lo digital, va más allá que eso, ¿no? Y en el centro siempre estamos las personas, ¿no? Tanto el ciudadano como el colaborador de la entidad. Pero acá viene la magia. El, el, el gran desafío de este viaje es encontrar un equilibrio. Miren, un equilibrio de tres cosas. Mentalidad, gestión, y tecnología, ¿no? Mentalidad, ¿por qué? Porque se necesita sí o sí un cambio cultural y estilos de liderazgo en la entidad pública. No hay forma que aguante este viaje de transformación digital teniendo los pensamientos y el estilo de liderazgo de años anteriores. No aguante, ¿no? Segundo, es el tema de gestión. Y acá viene lo que decía Felipe, ¿no? Necesitamos nuevas formas de trabajo, de organizarnos, de colaboración más abierta, ¿no es cierto?, con el ecosistema, de mucha experimentación e iteración para innovar. ¿Por qué? Porque cuando tú pones a las personas en el centro de todo y en este caso en el viaje estatal de transformación digital estatal, está el ciudadano y el ciudadano de hoy es un ciudadano empoderado, un ciudadano que para cambiando de comportamientos, un ciudadano mucho más digital que más allá del trámite que podamos ponerlo ya no en papel sino en digital, quiere una experiencia casi personalizada. Y a eso inclusive le sumamos que ahora estamos aprendiendo a vivir entre multigeneraciones, no es lo mismo lo que le brindemos a un baby boomer que lo que le brindemos a un millennial, un silenio. Es totalmente diferente. Por eso que este músculo, como le llamamos, de mucha experimentación e iteración para innovar es totalmente necesario y obligatorio. Por eso decimos en innovación no se gestionan proyectos, se gestionan experimentos y ese es un trabajo brutalmente necesario en el tema de cultura porque en el Estado todo queremos proyectizarlo, todo queremos proyectizarlo y más aún utilizamos la palabra piloto donde debería ser un ejercicio de experimentación para validar en chiquita y luego escalar, muchas veces utiliza el concepto proyecto piloto para justificar algo y no hacer nada. Así es la realidad, chico, ¿no? Entonces, miren qué importante es. Y tercer ámbito de equilibrio es la tecnología, ¿no? El gran habilitador de la digitalización, de los procesos, de los canales, de los trámites, aprovechando la data como un activo estratégico. Ninguno es más importante que otro. Imagínate, una entidad pública que compra tecnología, automatiza procesos y no tiene clara la mentalidad de foco de ciudadano céntrico. Va a automatizar problemas, va a automatizar procesos mirándote el ombligo de la entidad. No tiene sentido. Por otro lado, trabaja solo mentalidad. Uy, entrenas, sensibilizas, etcétera, ¿no? La mentalidad no ayuda a la consecuencia en la gestión. Y por último, gestión. Uy, entrenas a todo tu personal, voy a exagerar, en marcos de trabajo, de experimentación, de agilidad, etcétera, ¿no? Y hasta los certificas. Y si no has trabajado con los jefegosaurios, la mentalidad de la entidad, van a decir, ¿qué están haciendo ustedes? Están jugando. Te castigo porque te equivocas, porque en experimentación vale abrazar el error y equivocarse una vez, equivocarse en lo nuevo. No vale equivocarse en lo antiguo. Ojo, con eso también es muy importante. Por eso que el equilibrio es vital acá. Mentalidad, gestión y tecnología. Pero lo que es cierto también, lo más duro de cambiar, ¿qué cosa es? La mentalidad, ¿no? En esta parte de gestión, que fue ya la consulta que hace Felipe, ¿no? Lo que hemos visto ya, como les conté, desde Ambidextra atendemos a compañías, corporaciones muy grandes y este año ya hemos entrado a atender entidades públicas. El ámbito de gestión en algunas intervenciones ha necesitado inclusive crear directivas de experimentación. Imagínense, miren, oye, tú tienes directivas para gestionar tus proyectos tradicionales de manera los predictivos, ¿no? Oye, lo que es experimentación, lo que vas a poder equivocarte, ¿no es cierto? Para generar valor adicional, lo que el funcionario tiene miedo justamente equivocarse porque me va a caer la contraloría o si, etcétera, ha necesitado en algunas entidades que hemos atendido crear una directiva de experimentación. Súper, súper útil. Y a eso, inclusive, lo que decía Ale Yosa, ¿no? Ponerle también, oye, ¿cómo contrataríamos experimentos? Sería fabuloso. Fabuloso, ¿no? Yo creo que hemos avanzado mucho. Falta, por supuesto, falta, y en ese camino el tema de mentalidad es un trabajo pero súper, súper complejo y a la vez necesario que hay que hacer. Nuevamente, ¿ah? Pero formación digital es el equilibrio. Mentalidad, gestión y tecnología. Gracias, Iván. Gracias también a Paola y a María Alejandra. La verdad, yo tengo un millón de preguntas, pero para ir más o menos pauteando la conversación quisiera primero ahondar un poquito en dificultades y oportunidades. ¿Cuáles creerían, o sea, que en este momento además de cambio de gobierno, ¿no? O sea, serían las principales dificultades y oportunidades, ¿no? de repente si cada uno de ustedes pueden darnos un par, ¿no? ¿Cómo darían esas prioridades? Doctor Ale, usted empiece. Yo me fui, perdónenme, me caí, mis perdones, los dejé a la mitad del slide, solo quería mostrarlo rápidamente, por favor, permítanme, no me voy a demorar, pero quería y empalmo con la pregunta tuya, Felipe, no te preocupes, pero rápidamente quiero mostrarles esto que en realidad es bien importante porque debe haber gente que además trabaja en la administración acá en la, digamos, ahorita con nosotros y es bien importante que la compra, o sea, digamos, el gran dolor de la innovación en el Perú y en Latinoamérica es la compra pública porque es donde se concreta la contratación de cosas nuevas, de cosas valiosas y ese es el gran cuello de botella ahorita, entonces rápidamente, como les decía, la compra pública de innovación tradicional, viene alguien, le dice al jefe, un síntoma, muchas veces el síntoma no es el problema y lo que hace Carola o la persona que recibe esto es, oye, llama a tus dos amigos proveedores tecnológicos y que te digan qué pueden hacer por ese problema, entonces llama y el proveedor le dice, ok, mira, ¿sabes qué? ármate el TDR o sabes que te dicta una solución que tú crees que puede ser, no hay llamado tecnológico, en todo momento está la entidad en todo el camino, sola la entidad, es ella hablándose a ella misma, ¿correcto? Arma las especificaciones técnicas, el TDR como puede y sale a comprar o a contratar el producto o servicio si es un TDR, si es servicio, una especificación técnica, si es bien, ¿correcto? y salimos a la compra, el único actor en todo el momento es el Estado, Coplink lo que hace es ir más allá, ¿correcto? Tenemos la compra pública tradicional que es la de aquí abajo, que es la demanda, es decir, el marco del problema, no sé cómo plantearlo, yo quiero hacer un llamado, una consulta tecnológica y llamar a las startups, analizar las ofertas por ternas, porque acordémonos que la compra pública de innovación en el Estado o el B2G es distinto al B2B, tú siempre necesitas una terna, ¿por qué? Porque vas a tener problemas después con los organismos de control, entonces cuando tú llames, ahorita estoy viendo ejercicios de pilotos en algunas entidades del Perú, pilotos de compra pública con un solo actor, es peer-to-peer, cuando la compra pública de innovación, chicos, nunca puede ser peer-to-peer, siempre tiene que haber una terna como mínimo, ¿por qué? Porque tienes organismos de control que después van a visualizar eso, ahora la OCE me podría decir, Alejandra, pero yo lo puedo autorizar, entonces lo que vas a hacer es hacer una argolla de gente y lo que vas a hacer es simplemente seguir comprándole a los mismos, la idea no es esa, la idea es aperturar la oferta, ¿correcto? Que todos tengan oportunidad, los grandes y los pequeños, para que el Estado quiera beneficiarse, te vas a beneficiar mientras más jugadores tengas, el tablero, que sean grandes, chicos, pequeños, que tengan backup, que sean consolidados, porque te den mucha más oferta, armas el TDR, digamos, la parte técnica, lanzas la compra, ¿dónde entra Goblink? Goblink entra en la etapa de la necesidad, la parte precomercial, ¿y cómo entra Goblink? entendiendo la necesidad, enmarcando el problema, el gran dolor de la administración pública es que te piden cosas que ni siquiera saben ellos si es un problema o es un síntoma, hay que saber enmarcar el problema primero, ¿es un problema lo que tú piensas o es un síntoma? ¿correcto? primero lo enmarcamos, luego nos convocamos a las startups, llamamos tecnológicamente en el continente, hay startups increíbles que están subiendo a Brasil, Chile, Argentina, México, España, consultas, ¿qué cosa es lo mejor, lo que más te conviene a ti? Inteligencia artificial, blockchain, ¿qué es lo que más te conviene? Hacemos un piloto, ¿por qué un piloto? Porque puede ser lo que dice Iván, puede ser un piloto y a veces se le llama mal llamado piloto, muy bien Iván, es tal cual, concuerdo contigo mucho amigo, pero puede ser un piloto, puede ser un proof of concept, una prueba de concepto, o puede ser una demostración, ¿correcto? Puede ser cualquiera de las tres cosas, pero a veces es mal llamado piloto, es verdad, y se queda en la nada, pero la idea no es esa, la idea es que en la compra pública, el piloto, hayan mecanismos que ayudan a que ese piloto se concrete después, pero tiene que haber un piloto en baja escala, en muy baja escala, que le permita, tú me estás hablando de inteligencia basada en datos, yo trabajo en Junguyu, yo no te entiendo, para mí lo que me estás hablando es chino, entonces lo que yo necesito es que tú me demuestres qué es la inteligencia basada en datos, porque la inteligencia basada en datos no es un zapato, no es un puente, no es una carretera, no lo puedo ver, porque como no lo puedo ver ni el blockchain tampoco, necesito que tú me digas, no me digas qué es, me demuestres en un piloto de muy baja escala en una prueba de concepto, entonces al yo conocer, yo puedo armar mi especificación técnica, mi TDR, y puedo salir a comprar algo adecuado, no seguir metiéndole balas como estado a cosas que no funcionan, entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Diseño centrado en las personas, porque estoy marcando los problemas, no los síntomas, porque estoy aprendiendo a escuchar, porque estoy viendo, consultando tecnológicamente, y estoy pilotando, digamos, estoy haciendo ejercicios reales donde yo puedo saber qué voy a comprar, y ejercicios de análisis normativo, normativa agatrónica, que se vincula a esa tecnología dentro del sandbox. Eso es básicamente en realidad súper ejecutivo, es un poco más complejo, pero les agradezco haberme permitido compartirlo rápidamente, y empalveando con lo que decías, Felipe, problemas, el tema de la contratación pública, el tema de la falta de conocimiento y capacidad en la demanda, es decir, las entidades necesitan ayuda, sobre todo las de gobierno local y regional, que tienen cánones muy importantes, que tienen mucha plata, muchas de ellas, que tienen muchas empresas vinculadas a ellas, gas, no solamente, extractivos, sobre todo, gas, petróleo, minería, entonces tienen mucha plata, ayúdalas, entonces, ayúdalas a que sepan qué pueden hacer, y para eso necesitas acercar la tecnología a ellos, entonces, de alguna u otra manera, Goblink sería, en este caso, un buen aliado estratégico, como un broker, que ayude a esas entidades, esos son los problemas que yo veo, y le doy el paso a los chicos, porque no quiero acaparar. A ver, Iván, te toca, te he puesto la valla bien alta, María Alejandra. Buenazo, sí, yo voy a seguir con el tema de mindset, el tema de cultura, hemos avanzado, creería yo, mucho, en la normativa centrada en la tecnología, por supuesto, poniendo al ciudadano en el centro de todo, diseño centrado en la persona, todo eso creo hemos avanzado muy bien, pero todavía falta mucho, muchísimo, en el tema de cultura, de tener una nueva, y voy a decirlo así, una especie de nueva casta, nueva raza de servidor público, ¿no? Que entienda de todos estos paradigmas, no solo a nivel metodológico, sino a nivel de esencia, ¿no? Y ahí nuevamente lo linkeo con la primera reflexión que compartí, ¿no? Está este mindset diferente que se necesita para poder abordar la incertidumbre, entender que no todo puedes tenerlo controlado desde el inicio porque este mundo tan incierto es así, tiene que ser algo que sea realmente capilarizable desde el liderazgo máximo de una alta dirección de una entidad pública hacia todos los colaboradores. Ahí creo que sí hay una brecha muy grande, muy grande, porque de tecnología saben, no todos, pero la mayoría, de marcos de trabajo también más o menos conocen, han hecho entrenamientos, pero más allá de eso, de la esencia, todavía no tanto, porque si no, no va a ser sostenible, ¿no? Nuevamente, mindset, practice y tecnología, ¿no? Tienen que ir a la par, ¿no? Ni uno es más importante que el otro conociendo y sabiendo que el mindset es lo más duro, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay una, hay un trabajo muy fuerte que hacer, Felipe, y que todavía en ese espacio hay oportunidad, ¿no? Veámoslo también en esa línea, ¿no? ¿Y hasta qué punto y tratando, o sea, como que tener un puente entre las dos intervenciones, o sea, por un lado, en esta compra más inteligente, o sea, tenemos una fase que la veo semejante, digamos, una fase de exploración para la definición del problema real más allá de lo que uno piensa que tiene como problema, ¿no? Esa fase de exploración, o sea, es en sí misma, o sea, es ya un servicio, o no lo ven así, y es un servicio, y ahí para plantear la pregunta, o sea, ¿hasta qué punto ese servicio, ya que puede ser también como una expectativa truncada, ¿no? Porque yo de repente quiero ya la solución tecnológica que me estoy imaginando de antemano, pero no sé que de repente esa solución tecnológica no es lo que necesito, pero viene el consultor y me dice, no, mira, vamos a tener primero esta fase de exploración donde vamos a hacer talleres, voy a preguntar, voy a hacer al final un diagnóstico, ¿no? Y de repente ya hice un desembolso, hice un pago, y no tengo el software que esperaba, sino recién voy a tener pues como que una solución a un nivel ultra conceptual todavía, ¿no? Eso, ¿cómo se gestiona esa expectativa que, y para terminar la pregunta, ¿no? Tiene que ver mucho también con la ausencia de una red dentro de los servidores públicos, no sé, por ejemplo, si a nivel de servir hayan redes de esta nueva casta que dice, utilizando el término de Iván, ¿no? Que ya hayan pasado por procesos de este tipo y que luego puedan, digamos, replicarse, ¿y cómo la ven ahí? Sí, buenísimo lo que estás diciendo. Sobre lo primero, este, tiene que ver más, yo creo, tiene que ver mucho más con cómo es que, por ejemplo, ¿ya? Hay un banco muy conocido, no voy a decir el nombre, que acaba de tener una aplicación que está muy hermosa por fuera, muy bella, pero tú entras y no es funcional. ¿Qué te dice eso? Te dice que es lo que para mí pasa en el Estado, por ejemplo, para mí es el ejemplo más grande, y bueno, puedo estar equivocada también, pero para mí lo es, desde mi experiencia, es la PIDE, no se hizo y es lo que pasa en el Perú muy seguido, cuando tú quieres soluciones tecnológicas, sean apps, sean webs, sean softwares, tú lo primero que tienes que hacer es el diseño de la solución o el UX de la solución hacia lo que tú quieres, pero juntar ese modelo de negocio, ese, ¿cómo decirle? Modelo de negocio, eso es lo que tú quieres, con el modelo de datos, tienes que linkear el cómo vas a trabajar la solución para que la solución al final sea funcional, no sea hermosa y no sirva, ¿por qué? Porque no tienes un modelo de datos que lo haga escalable y que haga funcional, para poner un ejemplo, ¿no? Pero digamos, yo pienso que el gran problema en la administración no solamente es el tema de mindset, que es un tema, la cultura es lo último que cambia, ¿ya? Y hay un trabajo que hacer de años, no va a ser ahorita que eso cambie, pero lo que sí se puede ir haciendo es, si no puedes cambiar tan rápidamente la cultura, porque es lo último que cambia, lo que sí puedes hacer, por ejemplo, es acercar a los que saben, es decir, a los que ya están haciendo cosas, acercarlo a esa gente que no tiene la capacidad de la demanda, es decir, no tienen capacidades ni conocimientos, no porque no quieran, sino porque de por sí el mercado tecnológico, como lo dije, son bienes vivos y servicios misionales, porque son complejos, muy complicados, muy complejos, por lo mismo, acerca las ofertas a la demanda de una manera en que pueda haber un aprendizaje mutuo de ellos hacia lo que tú necesitas y de ti hacia cómo vas a marcar el problema, es lo que decías hace un rato, Felipe, primero tienes que saber si es el problema, no el síntoma, pero si no sabes, si no tienes la capacidad al final, porque no tienes el mindset adecuado, trata de acercarte a la tecnología para que vayas aprendiendo y eso, ese aprendizaje de tiempo, digamos, puedes hacer en un sandbox, por ejemplo, lo puedes hacer con un hub, por ejemplo, ir acercándote a la tecnología de una u otra manera, entonces no es solamente decirles que tienen que cambiar o mostrarles una hoja de ruta para el cambio, sino es cómo lo aprendes haciendo, cómo lo aprendes explorando, acercándote a la tecnología, entonces, en mi entender es un poco por ahí, y redes de servidores sí hay, cada una de las entidades tiene su propia red, no hay una red institucionalizada como la tiene Chile con la red de innovadores públicos de Chile, por ejemplo, o la tiene Colombia, desde el Mintic la impulsan, pero Perú tiene sus propias redes, digamos, de funcionarios públicos chiquitas, pero no hay una gran red que los englobe a todos, o por lo menos hasta donde yo sé no. Eso es lo que yo pienso sobre lo que preguntas, Felipe. María Alejandra, y ahí, en el tema del sandbox, porque, a ver, el entendimiento del sandbox es este ambiente de prueba, ¿no? Entonces, digamos, entrando un poco más en detalle, ¿cómo el sandbox puede ayudar al Estado? O sea, en este ambiente de prueba, ¿quién prueba la tecnología? ¿El Estado observa? ¿Hay alguien más prueba? ¿El Estado prueba? Porque lo conversamos hace unos días, hay ciertas limitaciones en las normas de contratación, ¿no? Entonces, ¿cómo juega esta solución del sandbox para la mejora en la compra de innovación por parte del Estado? Buenazo, buenazo, Álvaro. Y tú y yo nos hemos pasado una conversación riquísima la vez pasada, te agradezco, fue buenísima. Eres una persona que sabe mucho de sandbox. Yo lo vengo estudiando desde hace más de dos años. El tema de sandbox regulatorio, porque existen sandbox de innovación y sandbox regulatorio o regulatorio de política pública, regulatorio de comunicación, regulatorio de big data, regulatorio de criptomonedas, que lo tiene Colombia. Colombia tiene sandbox de criptomonedas, de big data, de tecnología. Ahorita van a abrir uno nuevo. Es alucinante. Yo quiero poner, digamos, el parangón lo quiero poner con Colombia porque es alucinante cómo Colombia entiende la tecnología. Es una política de Estado para él. Entonces, el presidente, o sea, todo baja desde la gobernanza y lo que dice Iván es ciertísimo. La gobernanza influye mucho. Él le llama los dinosaurios, no sé cómo le llamas, Iván. Ah, los jefegosaurios. Los jefegosaurios, ya. Los jefegosaurios son súper importantes. En Colombia, el tema de la gobernanza es elemental y va linkeado, va amarrado a una política de Estado, una política clara de Estado, que es la tecnología es lo primero. Entonces, Colombia, entendamos que Chile, primero Uruguay, ¿no? En primer lugar, el gobierno uruguayo en temas de innovación es lo top. Y ahí viene Chile y ahí viene Colombia. Pero Colombia quiere pasar al primer lugar, quiere ser la meca de la tecnología del tema GovTech en la región. Y tienen muy clara la hoja de ruta. Entonces, el tema de Sandbox, como bien dice Álvaro, es, el Sandbox es un, digamos, es un entorno de prueba controlado en el tema Fintech, lo que haces es, captas, haces un soft landing de estas startups que ven temas de banking, distintos temas, y lo que haces es ver qué barreras pueden tener esas, digamos, esas nuevas tecnologías linkeadas con la banca para poder ingresar al mercado y servir a los usuarios. GovLink es un Sandbox de política pública. ¿Por qué es un Sandbox de política pública? Nosotros lo que queremos desde el Sandbox es este soft landing de estas startups que sirven a gobiernos en el tema tecnológico, queremos probar la tecnología, es decir, ver cómo es que la tecnología se despliega, cómo es el deployment de esa tecnología, conocer al startup, es decir, tiene backup financiero, cuál es la experiencia de la startup, y después, en un tercer, cuarto lugar, analizar la regulación, la normativa vinculada a esa tecnología, es decir, por ejemplo, voy a poner cualquier ejemplo, si tenemos drones acuátricos y en el Perú no hay ninguna regla o ninguna norma vinculada a drones acuátricos, es, ¿qué están haciendo hacer benchmarking con otros países? ¿Qué tipo de normativa están aplicadas a otros países con el tema de drones acuátricos? Ok, ¿qué se está haciendo en el Perú? ¿Cuáles son las normas que están vinculadas al tema acuático? y ¿qué tipo de normas se podrían adecuar a eso? En el tema del sandbox de Goblink es lo mismo, nosotros vamos analizamos barreras, analizamos la normativa, vemos cómo se puede ayudar al startup a romper esas barreras, pero ¿cuál es el entregable final del sandbox? Ustedes dirán, oye, qué lindo, van a analizar, van a hacer benchmarking, qué hermoso, suena todo, pero ¿cuál es el entregable final del sandbox? Nosotros desde Goblink lo que queremos es ayudar a Secretaría de Gestión Pública, es decir, al final del día, con todos estos análisis que hagamos para ayudar a esta nueva tecnología a ingresar al Perú, lo que nosotros queremos es poder decirle a Secretaría de Gestión Pública es ¿qué tienes que te falta? ¿qué tienes que puedes mejorar? ¿qué tienes que no sirve? ¿qué tendrías que generar? En política pública y normativa. Entonces, ese es un poco, no sé si eso responde a tu pregunta, Álvaro. Podríamos hablar mucho de sandbox, cualquier día estaría contenta de hablar de sandbox, existen dos tipos de modelo de sandbox, el de cohortes, que es, el sandbox cada seis meses abre una etapa de tres meses donde puede ingresar una selección de soluciones tecnológicas y tú las evalúas para que ingresen y tú puedas hacer el ejercicio de demostración. Es decir, ellos puedan demostrar su tecnología y tú puedas ver cómo regular qué hay en la regulación o qué te falta regular. ¿Correcto? Es ese cohortes, son tres veces al año, seis meses o tres meses, cada tres meses, haces tres al año o haces dos. La otra forma es continuo, el sandbox continuo que es Goblin, siempre está abierto a la oferta tecnológica. Es decir, a cada rato pueden llegar startups que quieran servir al Estado y que no sepan cómo es que van a aterrizar en esta vorágine normativa, en estas voluntades regladas. Esas son las dos tipos, hay un tercero, cuarto, que lo están ensayando en Singapur, en Corea del Sur, pero prefiero hablar de esos dos y pensemos en esos dos, cohortes y continuo. Goblin es un sandbox de tipo continuo, es decir, siempre vamos a recibir a las startups porque lo que queremos es tener un portafolio amplio y ser un punto de atención interesante para el Estado, ser un broker estratégico, ser un socio estratégico fuera del Estado, ser un brazo y para eso necesitamos recibir la mayor cantidad no sé si eso responde tu pregunta, Álvaro. Yo pensaría que sí. No, no, sí, sí, sí. Ahora, me llamó la atención inclusive en la fase de cohortes y solamente una pregunta tal vez media off topic, pero tú estás de acuerdo con que esto, porque es la discusión de cuáles son en el caso de los cohortes y esto, hay casos que los que plantean que el Estado debía durar un año y a mí me parece larguísimo para testear algo, o sea, un año reciente enteras que no funciona, para mí era efectivamente trimestral o semestral como máximo. ¿Tú cómo lo ves? Dejaría un ratito, perdón chicos, dejaría la pregunta ahí un ratito para retomar también darle pase a Iván que se quedó ahí con ganas de responder la anterior sobre esta fase inicial de definición del servicio porque creo que hay bastante de exploración de acompañamiento a un usuario en la ayuda de plasmar para luego, o sea, de repente prototipar, entonces, en tu experiencia Iván, y luego vemos la pregunta del Santos de nuevo, María Alejandra, ¿cómo ves tú esa fase inicial de aproximación a una entidad del sector público para, con la cual, o sea, tú esperas tener un viaje de transformación digital que no pasa únicamente por comprar software, ¿no? Sino por lograr ese equilibrio de las tres variables que habías mencionado. Sí, correcto, nuevamente retrocedo nada más para hacer el recordar el equilibrio, ¿no? Entre mindset, gestión y tecnología, los tres, ¿no? Y lo que dice Felipe es súper importante porque todavía en ese mindset de norma céntrico que tienen muchas entidades públicas es, oye, voy a diseñar algo sin salirme de la norma, por supuesto, pero que beneficie principalmente a la entidad y no necesariamente al usuario al cual yo me debo, ¿no? Por eso que estas iniciativas que abracan la incertidumbre donde, al menos al inicio, no tengo la solución tecnológica, si hablamos de tecnología, y tampoco puedo salir al mercado a buscarla, tiene que pasar por este músculo de experimentación, ¿no? Y en ese músculo de experimentación, tal cual lo dice Ale, ¿no? Más allá de ponernos explorativos y entender el problema es tener desde el inicio algo de data, ¿no? O sea, ponernos a llenar mapas de empatías, eso no sirve para nada, chicos, o sea, no sirve para absolutamente nada, ¿no? Y todavía vemos esos ejercicios en algunas entidades y peor aún, en algunos proveedores que lo hacen, ¿no? Entonces, con data, con el método adecuado que hay muchísimos, ¿no es cierto? Es entender ese problema para saber si es problema o síntoma, tal cual, pero con mucha data, ¿no? Y a partir de eso, oye, antes de irte o a crear tecnología o a comprarla, haz un experimento chiquito, ¿no es cierto? Un prototipo de baja fidelidad para testear si entendiste bien ese problema, ¿no? Y ahí de verdad no hay mucha inversión, es armar un equipo, el método adecuado y encontrar esa solución a ese nivel prototipo que es un dibujo al final de cuentas, no un diseño, ¿no? Con todo ese feedback ya puedes convertirlo en algo un poquito más potente que podría ser un producto a nivel mínimo viable, no importa, ¿no es cierto? Y en las siguientes iteraciones darle la incrementalidad que necesita a partir de lo que quiere ese usuario, ¿no? Ese viaje, Felipe, es ese músculo del que hablamos que en el equilibrio está en la parte de gestión, en la parte de practice y hay que trabajar mucho ahí. Y ligando, gracias, y ligando entonces la pregunta anterior porque al final el sandbox en cierta manera es una especie de experimentación también, ¿no? Ahí sobre eso dos preguntas, una sobre la del plazo, ¿no? Que lo mencionaba Álvaro hace un rato, y lo segundo, María Alejandra y también Iván, o sea, ¿esa experimentación o sandbox aplica también a las condiciones mismas del proceso de contratación? O sea, es decir, vamos a, por ejemplo, experimentar con cómo vamos a contratar un producto y servicio, o sea, como lo que decía María Alejandra al comienzo porque son las dos cosas que finalmente me acompañan en el viaje, ¿no? Y eso va a escapar, digamos, del flujo de contratación tradicional. Establecido. Excelente pregunta, excelente pregunta, Felipe, porque ese es el gran problema ahorita con la OCI, ¿ya? Este, ¿sabes qué está pasando? La ley, ya esto ya es súper técnico, ¿ya? Pero es que, chicos, yo soy una enferma del estudio del Estado, ¿ya? Me apasiona mucho el Estado, me apasiona mucho el tema de la compra pública, de contrataciones, lo que está pasando con el tema relacionado a tecnología, ¿ya? Hay tres tipos y si hay alguien de la OCI aquí, del organismo de contrataciones, se va a reír porque va a decir, esta chica se ha hecho su tarea, ¿ya? Tienes tres tipos de contrataciones de Estado, una relacionada al tema de construcción, digamos, de obra pública, otra de servicios y otra de bienes, pero no tienes una cuarta que sea tecnología, porque les he dicho hace un momento, la tecnología es muy compleja, entonces la OCI ya debería ponerse las pilas y decir, ok, no podemos tratar a la tecnología como tratamos a los bienes, a los servicios o a los puentes, lo que tenemos que hacer es, ¿cómo hacemos que la contratación pública, esas voluntades regladas, es decir, esas cajas que tenemos en el Estado, ¿cómo hacemos que el proceso de contratación pública se adapte a tecnología, ¿correcto? ¿Cómo hacemos que haya un apartado para experimentaciones? Las directivas de las que hablaba de las que hablaba Iván, ese tipo de directriz se acabaría si hubiera un sandbox, porque lo que hace el sandbox, y tú lo sabes bien Álvaro, es, tú tienes exenciones, que esas cosas son las exenciones, son esas romper las reglas temporalmente en espacios controlados para que tú puedas experimentar, eso es el sandbox regulatorio, entonces es muy importante, muy importante que el Estado despierte a lo que debería empezar a hacerse más que hacer produce, más que hacer ose, ejercicios de pilotaje, de compra pública, más que ir primero a la acción, es analizar primero qué es lo que tienes normativamente que no está dejando avanzar eso, porque los pilotajes de compra pública dentro de la administración lo que van a llegar a ser como bien les he dicho es, al ser juez y parte lo que vas a hacer es seguir haciendo argollas, entonces no va a funcionar, la normativa tiene que adaptarse primero, la forma en que contratas tecnología tiene que tener un apartado especial en la ley de contrataciones del Estado y tiene que ser una fórmula de contratación distinta a esos tres tipos de modo de contratación que tienes normalmente, ese es uno, y respecto a la pregunta del sandbox, Álvaro, tú sabes que nos pasaríamos toda la noche hablando de sandbox, tú y yo, este, concuerdo contigo, pero dependiendo de qué es lo que se va a observar en el cohorte de un año, ya, seis meses, tres, seis y nueve, dependiendo de qué es lo que se va a observar, dependiendo de qué tipo de tecnología va a entrar, este, estamos tratando de acercarnos desde el sandbox de Goblink a las SBS para tratar de asesorarlos en la creación del sandbox de la SBS porque hay algunas cositas que deben saberse a la hora de crear el sandbox como eso que tú dices, la cosa es mucho más compleja pero respondiendo a esa pregunta depende de qué es lo que vas a meter en doce meses en observación para sacar y qué tipo de demostraciones y son demostraciones periódicas mensuales, bimensuales, trimestrales, qué tipo de demostración y qué tipo de informes sobre la demostración van a presentar. Este, muy buena pregunta Alvarito. Bueno, buenazo, no, no, el riesgo siempre del one size fits all siempre es un, puede ser un problema en tema de innovación. Ahora nos gustaría y gracias a María Alejandra nos gustaría dar la oportunidad si alguien del público quiere hacer una pregunta digamos a viva voz por favor este, ahí se nos y están habilitados los micrófonos. Alfredo Alfredo Estudillo. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Este, salud Iván, a Miguel que están por ahí. Alfredo. Yo, yo quería solamente una acotación espero muy breve sobre el tema que estaba en la agenda que era agenda digital, ¿no? Para esto primero les cuento una anécdota. El, el, más o menos el 26 o 27 de julio de 2011 se aprobó la agenda digital 2.0, la agenda digital peruana 2.0. Eh, presumiblemente de un esfuerzo de colaboración pero el hecho que se aprobó mediante decreto supremo esta agenda digital. Obviamente el gobierno de Yantumala lo que hizo fue simplemente tirarle un costado y no se volvió a ver la agenda digital hasta el 2015 en donde se trató de hacer algo pero igual no se hizo nada. Yo tuve la oportunidad de emitir la agenda de competitividad 2014-2018 el año 2016 entre el gobierno de PPK y el MEF, el cambio del ministro de economía del MEF en ese momento porque la agenda de competitividad la hizo el ministro de economía y finanzas también la tiró a la basura. El hecho concreto es que como país no hemos podido desarrollar una visión conjunta de desarrollo digital. Los intentos desde el Estado han fracasado y han fracasado básicamente porque el Estado no tiene la institucionalidad necesaria para conducir un proceso de tal magnitud. Se habla mucho de Colombia y Colombia construyó una institucionalidad a través del ministerio TIC y construyó una agenda digital hace ya bastantes años y la persistencia es lo que queda porque normalmente las agendas digitales tienen ciertos niveles de fracaso pero lo importante es la persistencia. Igual la persistencia en el caso de Chile ni hablar de Uruguay ni hablar incluso de Ecuador porque mencionaron el índice de gobierno electrónico también y resulta que sí el Perú ha avanzado pero sigue estando por debajo de Colombia de México de Chile de Argentina y por ejemplo Chile está en el puesto 34 Perú está en el puesto 71 Entonces ¿a dónde voy? Simplemente para puntualizar mientras no se construya una visión común respecto a lo que queremos para establecer un desarrollo digital y esa visión común se plazna en algún documento y se construye una institucionalidad pública y privada porque en el lado privado del ecosistema digital también posee muy poco nivel de institucionalidad entonces no va a ser posible organizar las cosas y avanzar adecuadamente Tengo claro que se está avanzando en muchos frentes hay muchos frentes donde que se avanza pero también tengo claro que ese avance es insuficiente para poder tomar un nivel incluso de los países de la alianza del pacífico y entonces solo quería hacer este pequeño comentario dado que el tema de fondo es el tema de agenda digital muchas gracias por la intervención gracias Alfredo no sé si alguien más ahí Mariano te ha mandado una pregunta pero de repente te animas a hacerla viva voz hola hola gracias Álvaro por la introducción este bueno gracias a todos en realidad por sus ponencias la verdad es que han estado muy interesantes y un gusto poder aprender de ustedes yo tenía una pregunta específicamente justo cuando estaban hablando del tema del sandbox yo la verdad es que también he estado investigando mucho sobre este este modelo de aproximación a la tecnología y se me ocurrió que en realidad debería convertirse en el modo de aproximación del estado en la regulación de las nuevas tecnologías y de proyectos de innovación yo creo que debería ser la regla para como se deberían ejecutar o mejor dicho regular las actividades en el futuro hoy en día ya la realidad se transforma mucho más rápido de lo que pueden las normas entonces diría que eso debería convertirse en el modo obligatorio para empezar a regular gracias buenísimo Mariano yo quería responder esas dos cosas sobre Alfredo lo que dice Alfredo es absolutamente cierto es todo disparado por su lado yo de verdad el presidente Castillo al margen de las ideologías y lo demás él ha expresado que quiere crear el ministerio de tecnologías de la información no muchos dirán oye pero es más burocracia es necesario en este caso ya este no podemos seguir así y nadie quiere traer el tema a la mesa ya este yo si lo traigo y el tema es complejo porque todos están disparando vemos no sé si ustedes les pasen Linkedin sale el produce diciendo que está haciendo tal cosa sale PSM diciendo que está haciendo tal cosa sale el PINIPA diciendo que está haciendo tal tal cosa sale este Concitec diciendo que está haciendo tal cosa sale entonces y tú dices si te detienes y piensas un poquito y analizas un poco dices pero ¿por qué no se juntan? ¿por qué no lo hacen juntos? y es todos los días y en verdad es donde está la estrategia de fondo donde está la estrategia unificada donde está la política de Estado donde está todos caminando al mismo sitio dobleteando esfuerzos entonces ya no podemos seguir así yo de verdad yo sé que mucha de la gente que trabaja en el Estado no quiere traer el tema a la mesa pero ya no podemos seguir así si queremos llegar a niveles no voy a comentar eso pero el ECDIBONU sí bueno es el donde mejor puntuamos pero yo esos esos índices del club de Toby yo no les hago mucho caso la verdad en verdad no sé si voy a herir susceptibilidades pero nuestro nivel de madurez está muy bajo como país a mí no me importa lo que digan los índices de verdad perdón pero o sea yo trabajo con municipios todos los días gente que me llama y me dice Ale capacítame a la gente habla con ellos ayúdame a hacer tal y tal cosa hay mucho avance si hay mucha gente que quiere hacer cosas en el Estado hay gente increíble hay gente increíble en el Estado yo cuando amigos míos me dicen el Estado no sirve para nada yo los caigo porque hay gente increíble en el Estado que quiere hacer un montón de cosas y que tiene mucho espíritu y que tiene mucho conocimiento muchos estudios este pero la verdad que nos falta mucho tener algo cohesionado eso por el lado de Alfredo excelente súper estoy recontra en la línea de lo que dices y Mariano yo pienso igual el sandbox ya debería ser considerado no solamente para el tema fintech o para el tema de banca o para el tema de política pública sino para el tema de regulación sobre tecnología desde Secretaría de Gestión Pública eso y hay una persona Mariana del Rosario Soledad que dice que el BID ya financia hace tiempo claro que sí el proyecto del BID que lo está haciendo con Produce uno de ellos de compra pública pero desde el 2014 se discute eso pero ¿qué se ha hecho? yo le dejo la pregunta al aire o sea realmente en concreto que se ha hecho con compra pública que tú digas wow como lo está haciendo Colombia como lo está haciendo Chile en compra pública que digas funciona funciona este método funciona este proceso está funcionando entonces eso eso básicamente le dejo la palabra Iván y excelente con las preguntas funciona o también no funciona ¿no? o sea pero que justamente haya esa ese aprendizaje de lo que se testea ¿no? exacto Iván ¿tú cómo ves también esta pregunta que vos unos minutos sobre agenda digital principalmente ¿no? si claro yo inclusive voy a ir más atrás chicos la primera agenda digital donde yo tuve la oportunidad de intervenir cuando trabajé en el estado miren 2003 CODESI 1 comisión de desarrollo comisión de desarrollo de la social información del Perú que viejo estás para que vean para que vean nada de lo que estamos hablando amigos queridos es nuevo nada nada ¿no? y ahí lo linkeo con la reflexión tan potente que pone Ale desde hace cuánto tiempo hablando entre comillas de lo mismo porque vamos adaptando cosas ¿no? eso también ya hemos hablado pero hace cuánto tiempo en lo mismo y todavía no se logra esa cohesión ese es el desafío conocimiento gente muy pro tenemos tal cual así comparto a mil por mil lo que comparte Ale ¿no? un ministerio yo diría miren si toda vez que esté la gente adecuada punto si no, no si no, si es más de lo mismo y burocracia y bla, bla, bla lo que siempre reflexionamos ¿no? entonces como siempre es un tema de personas básicamente de personas exactamente y hay deployment ¿no? o sea hay implementación pero pero Iván tú lo sabes mejor que nadie ¿no? porque te pueden responder oye se ha implementado ya pero los resultados la medición de la innovación exposante la medición de eso o sea ¿cuáles son los resultados de eso? oye se implementó es como el MEF diciendo diciéndole a los gobiernos regionales yo te mido pero por lo que gastas no por lo que logras yo te mido Perú y el MEF te mide a ti por lo que gastas no por lo que tú concretas no los logros te mide por el gasto oye ¿por qué se quejan los gobiernos regionales y tienen plata y no han gastado? ¿por qué se quejan los gobiernos regionales y tienen plata correcto y no la gastan uno porque no tienen gestión porque no saben qué y tres si la gastan es ¿qué lograron con eso? medición de la innovación ni medición de la implementación pero medición en ROI social no en ROI de plata eso no es claro eso no es es que lograste que alcanzaste a cuánta gente solucionaste la vida claro es el mundo al revés claro efectivamente grandes redes del lado del Estado creo que ha sido súper interesante ahí creo que hay una pregunta de Rafael pero la verdad que lo que está claro para nosotros los que no tenemos mayor experiencia del lado del Estado es que hay hay unos candados importantes y también tema de mindset importante que superar no hay ninguna duda afecta a todas las verticales y no sorprende que afecte también la innovación la verdad que estamos ya en el ahora límite ha estado súper bueno el intercambio gracias a todos los que están interviniendo tanto con comentarios en el chat como con los que se han animado a hablar gracias por supuesto a Iván María Alejandra a Paola que se tuvo que ir y gracias a todos los oyentes creo que ha sido un buen intercambio de visiones y bueno nada los invitamos a seguir a estar atentos a los eventos que lanzamos desde Legal Hacker Lima creo que va a haber mucho mucho que discutir durante los precedentes meses a ver a ver cuáles son los efectos del ingreso del nuevo gobierno ahí está Miguel ha puesto justo ahí en el chat en la página nuestra página Legal Hackers PE y igual estamos en las redes así que bueno nada más muchas gracias a todos y hasta el próximo mitad chao muchas gracias gracias a todos buenísimo abrazo